muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos nos quedamos aquí en el siguiente capítulo anterior donde pues después de haber matado el grifo nos fuimos a explorar un poquito lo que es prácticamente la zona de aquí vale esta pequeña zona logramos llegar a esta para la gran muralla y etcétera y ahora vamos a ver nos mandaron a hablar para el juicio como éstas así que vamos a ver cómo nos va el fadidele y la bitter will dice xd clips random black dice xd no vale riscos de barta juega pastona cuál es la de bitter week donde está este creo que es la isla del a esta es la de la misión secundaria no supongo a vale que quita la madre está no 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 vámonos aquí no es el señor este es el del dar arisen este es el del dar arisen este es la expansión no es el no es el del juego normal vale venga vamos a regresar 1 vamos a ver el juicio se supone que hicimos de todo para salvar al tipo así que espero que el que le compramos su cosa esa no nos haya jodido el cabrón debe esqueleto vamos vamos ahora si me veo mamadísimo mira que puta madre parezco un fénix con capucha cagada pero parezco un fénix no clips random black dice estás potente elefadidele dice ahora falta en la vida real y estarás completo pero me mandaste a hablar para que el fénix dice black destrozaría a todos si estuviera mamado ve a la plaza mayor para ver el verí ah vale es acá coño que no es aquí pensé que tenía que hablar a él espero lo hayan salvado porque hice bueno realmente hice lo que tenía que hacer donde es la plaza mayor ah vale coño aquí la madre que estaba yo ahí hace rato joder bueno no 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 vale está veredicto, muerto, bien muerto le trajeron soga, vale, madre no, que orden en la sala él es Fadidele dice, hay mucho aire, ahí viene el dragón Anemo por qué culpable no mames, si le trae todas las pruebas y decían que era buena persona no mames, si era buena persona esto es para qué me mandaron a buscar las pruebas no me jodas yo lo salvé, no mames ya ni pedo busqué todas las pruebas y todo él es Fadidele dice, eso es discriminación calvicie clips random black dice soy bueno menti, soy malo xd típicos de disney xd qué culo qué puto, qué él es Fadidele dice mata los xd clips random black dice jaja xd y para ti, señor y para ti, señor los pagos de diligencia pues al final yo creo que si era culpable, pues bueno pues ya, ni pedo qué le voy a hacer bienvenido bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol clips random black dice nipi xxd el Fadidele dice matalos y te proclamas rey ya a la verga vale, ahora necesito muchos, yo tengo más tareas que lo hice pero, aunque ella es una knight que viene de buena confianza a Aedas ella sigue la hija de la heredad de la heredad es mi corazón no es fácil de ver que ella tomara tan peligroso alas, en el frente de su arduca petición, no había nada que podía hacer pero, ¿puedo pedir que al menos acompañe a ella, señor? mis gracias, arriesen bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol no sé, pues si era culpable, pues era culpable, pero bueno bueno, vamos a hacer el anillo de serpia él es Fadidele dice no entiendo por qué los bots de Twitch hacen directos ese verga por qué los por qué los bots de Twitch hacen directos vale, es arriba creo entonces o es arriba o es abajo una de dos arriba arriba he escuchado un reporte de un hombre no familiar visto dentro de la sala del castillo dicen que tenía el look de ese sorcerer dice que tenía el aspecto de ese mago dice verónimo él es Fadidele dice que pedo con G.I. Man salame salame Vámonos, decía la niña. Vámonos, que aquí espantan. Vamos a ver a dónde nos mandan ahora. Él es Fadidele, dice, a la verga. ¿Qué te encanta? La riata, no, hermano. Tienes mucha hambre. Él es Fadidele, dice, ¿qué te gusta, Black? No sé, güey. Dale a esa preciosa mujer que tienes. ¿Qué tendrás de futura novia? Dale como cajón que lo cierra aún. No sé, güey. Lo siento, eres mi amigo, pero tengo que decírtelo. No te puedo engañar. Él es Fadidele, dice, jajaja, este pendejo. No, espera. Hay rumores de un hombre vestido de calentamiento más que su vestida es de su hambre. Salomex es un íntimo. Alguien debe saber algo sobre esto. Vale, tenemos que ir a donde están, o al parecer, una cueva. ¿Qué es lo que se supone, Cristal Master? ¿Qué supone, Cristal Master? ¿Qué supone, Cristal Master? ¿Qué supone, Cristal Master? Hola, ¿puedo ayudarte? ¿Entonces me puse? Por cierto, llevo mis materiales, ¿sí, va? Voy cargado hasta la feria. Dice, Black, mira el clip que te envié. Que no puedo, porque tengo que minimizar aquí. Estoy grabando, cabrón. En este juego no puedo. Vale, está dentro de la cueva. Clips random, Black. Dice, por eso yo le dije que cuando terminara de hacer el directo lo viera a XD. Venga, ¿dónde está mi grifo? Dame mi grifo. Quiero matar un grifo. Vení para acá, grifo, hijo de puta. Pero no corras, cabrón, ven. Ah, se fue para allá el pendejo. Ahí viene, ahí viene. Ah, le va a caer quien sabe qué. No, ya vale, verga. No llego. Ah, nos está atacando varias veces, venga. ¡Goblin! Corran, cabrón. Sí. Ven acá. Ven acá. No huyas, puerco. Ah, que te jodan. No, no, ven, 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 ven. Ah, pero voy a atacar allá arriba. Vale, madre. Ataca donde quiere el cabrón. Que se joda. Él es fadidele. Dice. Miedo es de. Clips random black. Dice. Le tiene miedo al éxito. Él es fadidele. Amade. Dice. No le puede pegar. Sí, pues. Yo no le tengo miedo. Es que él corre. Dice. La madre, el pedo es que se queda ahí mirando el chino. Es que hay que pegarle con arco. Si no le pegas con arco, no baja. Como vio que le dio miedo, fue por el jaja. Ya, se fue. Vamos a hacer la misión que nos toca y vamos. No mames, lo reviento de putiso. Que vengan, que no les tengo miedo. Que vengan, que no les tengo miedo. No mames, lo congelo. ¿Qué nivel son estos, monos? A 43 ya les llevo un chingo de niveles arriba. Tengo que cambiar a. Ya los tengo que cambiar. Ya los tengo que ir cambiando. Voy a esperar 60, 50 para cambiar. Que valgan la pena el cambio. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. El Fadidele. Dice. Clips, envíame una parte del video que estabas haciendo. Para estar feo ese cabrón. No sé, romperte el culo, probablemente. Ay, por Dios. Comanderut, bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Maricón que él no aguantó ni tres vergas y se fue a dormir. No, se llama putear al mago. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 lo que me bajó no, no, soy nivel 50 no, 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 no no, 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 no soño que no tengo curación, espérame ah y me muero no, no mames no mames me muero a madre llevo cuantas flexiones ya ni sevo deje mi celular cargando 32 flexiones creo que llevo a ver ah no se luego no checo ah madre llevo un chingo de flexiones voy a llegar a la SIEC no mames es 33 no mames me estoy cubriendo es el único malo del juego la puta estamina te jode vamos a hacer nuestro camino es el único lugar es el único lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No mames lo que me bajan! ¡Estos pendejos! ¡Puto arquero! ¡Gracias! 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 ¡Les falta vida a mis personajes! ¡Sus madre! ¡Lo que me baja es brutal! ¡Calao! ¡Uno es alquero! ¡No! Pues sí ¡Para mañana! ¡Puta resistencia de mierda! Eres de joder a tu puta madre que te parió, cabrón No tengo resistencia Eres de joder a tu puta 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 Bueno, ¿nos vas a curar o qué mago de mierda? Eres de joder a tu puta Su madre, con toda mi vida me pateó el trasero el cabrón Coño, esa es hacia arriba Ah, es cierto, no terminé de revisarlas de acá Cierto que la abrí, pero no recogí las cosas de acá No, pues no había nada Vamos por la misma tontería, hay que ir por el otro lado, queda más cerca Hmm Mierda No, vale, vale, no Ah, joder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 50 también hay criterios de búsqueda obviamente que sea mujer obviamente desmarcar todo obviamente desmarcar todo que tengan las habilidades de recuperación y es lo único que me interesa y que sea obviamente mago para que salga si no, no sale analgésico, final oscura, muro ignio habilidades principales habilidades secundarias balana, shiva, rubi porque le llaman afinidad oscura escarcha, pantalla, afinidad sagrada este voy a poner invócame a seres ¿dónde está seres? popi adiós popi adiós arana ¿dónde está seres? seres vamos a seres necesito buscar igual de 50 cambiar criterio de búsqueda en vez de mago vamos a buscar un hechicero que tenga juego, rayo hielo elemental tiene más de recuperación posee acciones especiales vale, habilidades principales bólidos, seguimos, muro ignio afinidad sagrada torbellino bólidos, gelidez carámbano, gelidez lastitud carámbano voy a cambiar mi criterio de búsqueda carámbano elemento sagrado sagrado elemento afinidad con amigas sagradas escarcha exequias gélida necromancia torbellino afinidad helada anulación petrificación fulminación este voy a probar a ruby a ver cómo está ruby acá viene ruby bueno vámonos de aquí ya tenemos a los peones de nivel 50 venga vámonos tenemos que ir a la piedra del norte ¿no? aquí corre el risco del viento pues nada salimos por aquí ah, sí se te voy a buscar y voy a descansar y a buscar provisiones bueno, me la llevo leche, mumu la que puedas cargar cliff random black dice xd pues sí es que es leche mumu o sea es para curarse y que te dé depositar pues sí 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 ¡Gracias! ¿Dónde están las mías? ¿Dónde están las mías? A ver, aquí nos vamos a la torre esa donde tengo aquí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, por ahí no. Por aquí. para que lleguemos a esa zona ya vamos avanzando bastante en la historia a pesar del tropiezo al principio que nos costaba bastante trabajo voy a identificar los de vida y que esas cosas es más fácil y más fácil pasar no me intereses no eres tan guapo como yo no me intereses vamos por acá vamos a ir por esta zona que no hemos revisado daño de agua clips random black dice mina gamba tn antiguo guarniciones camino de la conquista antiguo guarnición supongo que se refiere al campamento vale que aquí cazan los ricos cazan al chiquivo al 7 venado la zona de ricos cazan los ricos yo soy pobre yo no puedo cazar aquí un árbol de manzano supongo y por eso hay que explorar manantial curativo es un buen lugar puedes poner ahí uno y te vienes a meter botella ahí para curarte te compras 20.000 botellas y ahí te la llevas para curarte ah te da como defensa boludo que me subió no sé que me dio pero algo me dio está guay y todo pero bueno tampoco es que sea la panacea que dice la naturaleza está desatada aquí es un incontro muy divertido y yo descuartizando muñequito no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué pedo? ¿Motivo o qué? ¿Motivo o qué pedo? ¿Es que estos no mueren o qué? No mueren, parece. Nada más están ahí, dan ahí para joder. ¿Pero qué pedo? ¿No? ¿Pero qué pedo? 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡A mí me dijo que yo vea el duelo! ¡No digo que yo me meta! ¡Y su discurso idio de destrucción y la destrucción! ¡Suscríbete a mi propósito, nada! El día de Edmund Dragón es el pasado. No va a slayar a otro mundo. ¿Qué causa es servido por enviarnos a los hombres a morir por su placer? La hermosa hermosa es la gran gracia de sus natores. ¿Y qué de esos de esta tierra? Vale, va perdiendo ella. ¿Qué dice la misión? Ok, dice que yo no me meta. Pero si básicamente la está haciendo mierda, ¿o? El dragón va a venir de nuevo, a tu tierra y a mi ¿Quién va a estar contra nosotros, si nos hemos gastado, todos nosotros, por haber ayudado a algún antiguo camino? ¿Qué es ganado por todas nuestras vidas? Norte, digo, y Norte diría tu padre ¿Cómo te lo harás, señor? No voy a sufrir de tan maldito Clip Random Black Dice Amimi Clip Random Black Dice XD Los hombres de la fortes podrán tener uso de ti, incluso una piel de she-gold puede calmar un maldito maldito ¿Qué? ¿No hay un maldito bajo ti? La guerra está bien terminada, Derrissan. ¡Vamos de mi lado a una vez! No tengo más paciencia para encargar tu playa en la noche, pequeña chica. bueno ahí si ya te estás metiendo conmigo cabrón no Me quedo con Mercedes Y la hago poderosa Y te rompo tu puta madre ya Hago que te parta la madre la próxima Me quedo conmigo Me quedo conmigo Pero me quedo conmigo Me quedo conmigo Me quedo conmigo Señor Julián tuvo la verdad en cada palabra Me quedo sincera No tengo para no tener un objetivo Aquí no solo como un rompente a un pacto de vaca Aide en nombre solo Hearthstone o Grancis No hay nadie en la que me esperaba No hay nada más de mí Yo sí Me lo sabía bien Me lo probé en cada respiración que tomé Pero aún así Me pensé una noche Una razón Voy a regresar a Hearthstone No para quemarme Pero para pedirle a mi padre Que la gente de Grancis Recibe la ayuda No te enviaré a encontrar A los dragones Con sus pecados Están en ti Después Voy a regresar A la segunda En la luz Voy a regresar I am fui Aprende Voy a regresar No, 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 no. No, pobrecito Mercedes. ¿Dónde estás, hijo de puta? Te voy a reventar, pero el hocico. Ven, ven. Dejate venir, cabrón. Maldito puto, ¿dónde fuiste? Oh, mi yo a la pobre Mercedes. Pero es que decía que yo tenía que ver nada más el duelo. No me decía que tenía yo que... Porque si no yo me hubiera metido a meterle vergasos, no me vale madre. Pero supongo que hubiera roto el orgullo igual de todas maneras de ella. Pero eso tampoco lo hice. Bueno, Mercedes, aquí te quedas. Yo me voy al castillo. Ahí nos vemos. No sé qué significado habrá tenido esa pelea, pero bueno. No sé cuál era la necesidad de ver cómo humillaban a Mercedes. O sea, no, no lo entiendo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Muy bien. Voy a ver a esto de una vez. Un tema de una naturaleza más presa nos ha llegado. Hazlo de la ciudad de la Corte de la Corte de la Corte de la Corte. He recibido un reporte de que uno de los hombres de la Corte de la Corte ha vuelto a la parte gravemente. Él te pide hablar con ti en todo el haste. Es raro que su mensaje no se ha escrito en la Corte de la Corte. Un desigualdito que se ha llevado a la Corte de la Corte de la Corte. Honor y traición. Ah, pero la llave la tengo guardada, sí, es cierto, ¿ah? Sí, la llave la tengo guardada, entonces la misión, ¿cuál es? Ah, la madre está allá, joder macho, está leo. Mmm, vamos, ¿no? Bueno, de todos modos, tengo que ir hasta allá. De todos modos, tengo que ir hasta allá. No, tengo que ir a Gran Solín, te tomo. O sea, aquí cerquita, bueno. Bueno chicos, por aquí vamos a dejar este capítulo, pues espero que les haya gustado y pues nada. Vamos a dejarlo aquí como siempre, ahora nos toca irnos, ya vamos a la chica. Dice, órale. Hicimos algunas cositas y vamos al siguiente punto, venga. Cuídense, nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.